Música Todo preparado, la fiesta recién comienza Cuenta la milleta que anda suelto por ahí Un bicho trevido que hace ruido y tiene tecas Ojo si te pica te empezas a divertir Empieza despacito, de forma rapidito Fuego por dentro que te empieza a enloquecer Te llena de emoción, se pierde la razón Tené cuidado si te pica la cordión Móvete despacito que hace bien el corazón El nivel de esta cumbia que era lo que te empezó Móvete despacito que hace bien el corazón Móvete despacito que hace bien el corazón El nivel de esta cumbia que te pica la cordión Móvete despacito que hace bien el corazón Un cadencia peligrosa regaló pa'l bailador ¡Gubia! Ay, qué bicho peligroso y contagioso el acordeón Siempre que te pica y te pide la diversión Asado cumbia vino, la cruzó para asador Y una roca de amigos retiro con tapón Empieza despacito, de forma rapidito Prueba por dentro y cumbia en el interior Me llena de emoción, se pierde la razón Tené cuidado si te pica el acordeón Móvete despacito, que se viva el corazón Venímele hasta el cumbia, que la noche ya empezó Móvete despacito, que te pica el acordeón Móvete despacito, que se viva el corazón Venímele hasta el cumbia, que te pica el acordeón Móvete despacito, que te pica el acordeón La vencia muy grasa, a ver cómo dice Diego Móvete despacito, que te pica el acordeón Ahí movete despacito que se vio en el corazón El nivel es la cumbia que la noche ya empezó Movete despacito cumbia rica sí señor Pero ten cuidado si te pica el acordeón Movete despacito que se vio en el corazón El nivel es la cumbia que te pica el acordeón Movete despacito cumbia rica sí señor Cadencia peligrosa regalo pa'l bailador Movete despacito que se vio en el corazón